Transeúntes, para poder viajar a un país diferente al nuestro, es obligatorio conocer los documentos que este país específico nos pide según nuestro lugar de origen. Por eso hoy vamos a conocer los requisitos migratorios para viajar a Estados Unidos desde Honduras. El primer requisito y quizás el más importante es el visado. Una visa es una norma entre países para autorizar la entrada y permanencia a un país concreto en el cual no tengamos nacionalidad o libre tránsito. Y aunque el pasaporte hondureño ocupa la posición número 38 en la lista de pasaportes más poderosos del mundo, ya que nos permite el ingreso sin necesidad de visa a 134 naciones del planeta, los dos países más visitados de la región que son México y Estados Unidos, si nos piden una visa vigente para poder ingresar a sus territorios. Existen diferentes tipos de visa, visa turista, visa de tránsito, visa de trabajo, visa humanitaria. La que se utilizó específicamente para este viaje fue la visa de turismo, la cual al día de hoy en Honduras tiene un precio de 160 dólares. Si desean conocer más detalles acerca del proceso para solicitar y obtener una visa americana en nuestro país, déjenmelo en los comentarios para así poderles preparar un video hablando más extensamente sobre este tema. Lo siguiente es definir cómo va a ser tu ingreso al país, sea por tierra, por mar o por aire. En este caso, gracias a ustedes mismos suscriptores que pudieron hacer posible este viaje vía aérea, para lo cual me tocó movilizarme desde mi ciudad de Bucigalpa hasta San Pedro Sula, ya que solo ahí opera la aerolínea por la cual iba a hacer el viaje hasta Estados Unidos. Y por la situación actual que está viviendo el mundo, cada aerolínea y cada país está aplicando diferentes normas sanitarias migratorias para poder hacer ingreso a sus territorios. Al movilizarme hasta San Pedro Sula, pude conocer y realizar uno de estos importantes pasos. Vamos a verlos. Bueno, transeúntes, otro de los requisitos es hacerse el hisopado, una prueba de antígenos que están pidiendo para poder volar desde Honduras hacia Estados Unidos. Entonces, lo que piden tiene que ser 72 horas antes de tu vuelo. Yo lo estoy haciendo un día antes, al menos unas 24 horas. Lo hacen aquí en Farmacia Simán de Río de Piedras en San Pedro Sula. Te la entregan en una hora, tiene un precio de 750 lempiras, exactamente 30 dólares. Sinceramente yo pensé que me iba a doler más. O sea, sí estuvo incómodo, pero no sé, tal vez la persona que me lo hizo tiene una mano genial. Le pedí permiso para grabar, me dijo, con tal no salga yo, no hay problema. Y pues ya vieron ahí ustedes tranquilos. Ok, ¿qué pasa si salgo positivo de COVID en esta prueba? O sea, yo no tengo ningún síntoma ni nada. Pero si salgo positivo, me estuvieron comentando que la aerolínea puede... Bueno, tengo que hablar con la aerolínea y se puede retrasar la reserva. Entonces vamos a ver qué pasa. En una hora me entregan el resultado y ya... Bueno, ustedes lo van a ver ahora. Bueno, transeúntes, bajo este sol abrazador aquí en San Pedro Sula. Impresionante el calor. Ya fui a traer mis resultados. Negativo. Hasta la muerte. Negativo hasta la muerte. Negativo de COVID, así que... Ahora sí, vamos con todo para los estados buenos. Esas sillas que derrotan ahí en Tom Contín también. En marketing. En la terminal A son las llegadas. Está el nombre del aeropuerto. Y en la terminal B, que es donde vamos, son las salidas internacionales. Transeúntes, por fin. Hoy es el día. Ya ingresamos. En la puerta principal del aeropuerto Villanueva Morales. Desde que entraste preguntan, bueno, si te toca el vuelo hoy. Medio revisan el papeleo que ya tienes que traer impreso. Solo el de que te toca el vuelo hoy. Después de eso, te toman temperatura. Te sanitizan las manos. Tienes que ir directo a la estación de tu aerolínea. Y en este caso, pues, nos toca viajar por Spirit. No sé si con todas las aerolíneas, pero con Spirit pasamos por tres diferentes estaciones. En la primera nos piden pasaporte y la prueba COVID. Revisan la prueba COVID y te la sellan. Pasas a la segunda estación previo a la ventanilla. Ahí te hacen una entrevista acerca de tu equipaje. Si llevas solo el de mano. Si llevas objetos cortopunzantes. Si llevas objetos líquidos. Objetos en polvo. Simplemente ustedes hablen seguros. No tengan miedo si no llevan nada. Ilícito, ¿verdad? Es bueno siempre consultar los requisitos, que es lo que ya vimos en este video. Estoy en el supermercado de transeúntes. Me encontré este spray, que es desodorante. Solamente 55 mililitros. O sea, así funciona. Una crema de 30 mililitros. Y champocito de 90 mililitros. Son como las ediciones de viaje. Y está genial, porque tienen como un estante de todo lo que puede llevar de viaje. Basado, por supuesto, en lo que las aerolíneas disponen. De que sí se puede llevar esos tamaños. Así que eso está genial. Esto es en país de mall multiplaza. No lo conocía yo. Estas disposiciones, pero sí, con todo. Por lo demás, te vuelven a revisar la prueba COVID. Y te piden que te quites la mascarilla. Y en este caso que yo andaba boina, también la boina. Para comprobar que soy yo el pasajero que aparece en las fotos del pasaporte. O sea, eso me pareció bastante bien. Ahorita que estamos en pandemia todavía. El mostrar esa parte. Por lo demás, ya pasamos a ventanilla. No vuelven a pedir la prueba COVID. Ya revisan el sellado. Te preguntan si vas a llevar maleta como equipaje documentado. O solo la de mano. Yo llevo solo la de mano. Porque en esta aerolínea solo eso puede llevar. Y ya listo. Te dan tu pase de abordar. Y la recomendación es pasar de una vez a sala de espera. No pueden ingresar a las instalaciones del aeropuerto. Ningún familiar. Solamente la persona que viaja. Así que tengan en cuenta eso. Vénganse tempranito. Lo que recomiendan es estar tres horas antes. Porque si la verdad ahorita son las seis y media de la mañana. Y si se ve bastante flujo de gente. Ustedes dirán Ariel se ve vación. Pero no miren. Miren ese vuelo digamos. Así que ya por favor. En caso de traer. Venirse tres horas antes siempre. Ok. Ahora vamos a la parte de migración. Ya la aerolínea solo. Revisa que tengas toda tu documentación al día. Y ya vamos a migración. Que es cuando te sellen el pasaporte. Transegúntes es impresionante pensar que todo esto se inundó. Durante los huracanes Iota y Eta. Estuvo deshabilitado el aeropuerto. Estuvo deshabilitado el aeropuerto. Al terminar todo el chequeo. Que siempre les recomiendo. Hagan un web check in para pasar rápido. Vamos ahora a las salas de espera o salas de embarque. Aquí es donde vamos a hacer migración. Y nos van a revisar todo lo que andamos. Bueno ya estamos entonces listos. Ya nos sellaron el pasaporte de salida de Honduras. Vamos ahora a la puerta de embarque. Aquí en San Pedro Sula me tocó la número 6. Aquí está el sello de salida. Vámonos entonces. Transegúntes. De camino a Estados Unidos. Transegúntes después de aduana. Pasamos ya al chequeo. Donde hay que quitarse todo lo de metal. Reloj, anillo. Cadenas. La billetera. El cinturón. Todo lo de metal que andes. Llaves, monedas. Pasa por ellos. X tu maleta también. Y por última vez te piden el pasaporte. Hay que revisar el sello. Y el boarding pass o el pase de abordar. Pues ya estamos en las. En la sala de espera. Hay seis puertas. Y la verdad es que quería llegar a este punto. Porque hace 15 años exactamente. Fue la última vez que fui a Estados Unidos. Y quiero mostrarles el video que tengo de eso. Mirenme ahorita. Y después van a ver. El cambio del Ariel de 21 años. Esa última vez que viaje a Estados Unidos. Y como se miraba también la sala de espera. En ese momento. Vamos. Al Ariel del pasado. Recuerden que en todos los aeropuertos del mundo. Van a encontrar estas pantallas. En las que están las informaciones de los vuelos. En este caso vamos a ver las salidas de San Pedro Sula. Está el nombre de la aerolínea. El vuelo. El destino. La hora y el estatus. El estatus si ya salió. Si está a tiempo. Si se cancela. Si se retrasa. Si ya llegó. Etcétera. Es una sala de espera internacional pequeña. Pero está bien equipada. Tiene sus estaciones para carga de aparatos electrónicos. Bien separados según las medidas de bioseguridad. Y bueno. A mí me toca en la puerta 6. Siempre pongan atención a esos anuncios también que se hacen en todo el aeropuerto. Este es mi vuelo. Este si va bastante lleno. Ahí está la puerta número 6. Siempre en las puertas también tienen la información del vuelo. Y ahí pueden verificar ustedes. De repente en algunos aeropuertos más grandes cambian la puerta de entrada. Así que siempre verifiquen en esa pantalla de ahí. Cuál es el vuelo que sale. Y verifiquen con su pase de abordar que es el mismo de ustedes. Y bueno. ¿Por qué? Y bueno. Ya+. Y bueno. Y bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente esperamos, pero aquí sí tenemos que hacer migración. Hace mucho tiempo. No estaba en un aeropuerto tan grande. En este caso voy lento, digamos, porque ya solo este vuelo tengo hoy. Me va a estar esperando alguien para llevarnos a Austin, que es nuestro destino final. Pero ese ya va a ser por tierra. Ok, aquí ya es todo en inglés. Estén pendientes de los carteles. Y bueno, en este caso sigan a las personas que venían en su mismo vuelo. Que si ellos tienen alguna conexión, igual tienen que hacer migración de entrada aquí en el país. Es impresionante este aeropuerto. Y eso que solo hemos recorrido un poquito. Pero eso sí tienen estos países. Unos aeropuertos impresionantes. Ok, allá al fondo están las filas de migración para todos los que venimos ingresando al país. Un aeropuerto así de grande tiene mucha concurrencia de pasajeros. Así que toca esperar. Y bueno, para que todo salga bien. Bueno, Transaúnte ya pasó lo más asorrante, digo yo, que es esa entrevista con la persona que está encargada de migración. Me preguntó todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Dónde voy a quedarme? ¿Cuánto dinero ando? Incluso me preguntaron si me iba a vacunar. Yo les dije que no era mi plan. Porque era muy corta mi estadía. Me dijo ella, bueno, para estar a la Johnson & Johnson. Yo lo que escuché es que había sido cancelada. No, pero ya volvió, me dijo. Y bueno, estaba todo tranquilo, todo bien. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era músico. No me entendió por lo de la mascarilla. A mi musician. De eso todo fue en inglés. Yo creo que puedes preguntar si pueden hacerte la entrevista en español. Pero yo decidí que fuera en inglés, no sé. Tal vez por los nervios, etc. Entonces, todo bien. Me dijo que ella tocaba saxofón también. Intentó tocar en el colegio. Así que, digamos que hubo un enganche. Y tranquilo. La cosa es que ya entramos. Hoy sí, bienvenidos a Houston. Aquí nada más es la estadía. Alguien me va a estar esperando para llevarme a Austin. Pero qué genial. Miren. Estas son las cintas para recoger el equipaje. Yo solo ando a la mano, como les dije. Esta aerolínea solo te permite tener una. Ya te cobran si llevas otra maleta abajo. Pero se siente genial. Ya está el chello ahí. Y listo. Ya estamos en Estados Unidos. Quiero agradecer muy especialmente a Julito por haber hecho posible este viaje. Y a Henry Chirinos por llevarme desde Houston hasta Austin. Recuerden que todos estos videos de lo que documenté en mi viaje por Estados Unidos ya se vienen pronto en el canal. Así que pendientes. Soy Ariel Lagos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!